Dímelo, Elvis. Tranquilo, bonito. Tranquilo. Mira, yo quiero imitar algo porque lo bueno se imita. Y ya, Michael, ayer, antes de empezar guardo un minuto de silencio por la madre de carta. Yo quisiera emular ese. Vamos a guardar un minuto de silencio ahí. Ahí, quita los comentarios. También. ¿Qué tal los comentarios? Tengo un raya que murió lamentablemente por el coronavirus. Un minuto. Amén. Una tristeza. No, tranquilo. Aquí en la casa. Es lo mismo. ¿Tú estás en Brasil o en Estados Unidos? Estoy en Brasil ahora porque tú sabes que Nueva York está feo ahora mismo. Y aquí, aunque no está tan tú, pero está un poquito más tranquilo. ¿Y la comunicación con los familiares? ¿Cómo lo hagas? ¿Hacen diario? ¿Vivir a FaceTime? ¿Vir a Zoom? ¿Cómo están comunicando? No, diario. Así mantenemos en contacto todos los días. No chequeamos que todo el mundo esté bien. Así, porque eso es importante. Pero está todo bien por ahora. Eso es lo que hay, mi hermano. Este virus tiene a uno, ya tú sabes. Es difícil. Elvis. ¿Dónde nace Elvis Solano? Nace en la capital. En el 94, en el Darío Contreras. En la capital. En el Darío. ¿Y en qué sector? De los mameyes que yo soy. O sea, aquí. Los mameyes. Los mameyes. Los mameyeros. Ya lo sabes. ¿A qué edad empieza Elvis? A darse tu meros paso en una cancha. No, yo lo hice tarde porque cuando yo vivía allí en Santo Domingo, lo que yo jugaba era pelota. Mi papá era un gran pelotero. Y lo que yo hacía era jugar pelota. Yo nunca toqué una una pelota de basquetbol. Hasta que yo llegué a los Estados Unidos. Yo lo que hacía, otro día yo lo que hacía. Yo chiquito. Había un place aquí en la casa. Y yo, cuando era chiquito, me tenía miedo a la bola, muchachos. Yo iba para allá. Yo iba para allá. Cuando llegaba allá, me hacía como que me diluaba. Me duele los ojos, me duele la cabeza. Y decían, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza. No, mentira. Yo era yo, con miedo a la pelota. No, me duele la cabeza. Bueno, me sentaba allí. En el play había una fritura. Ahí al lado. ¿Qué hacía yo? Mi papá me daba papel de chelito. Para desayunarme. Todo el mundo jugando. Y yo comiendo fritura. ¿Qué hacía el salami? Yo te usaba en la mañana. A esa la que tuve el play. Ya lo saben. Al play, al estar tranquilo, a comer fritura. ¿Y en tu casa nunca se dieron cuenta que en realidad tú ibas a eso, al play? Claro, después, se lo dijeron a mi papá. ¿Cómo así? Yo le dije, no, porque yo tengo miedo a la pelota. Me hacía el loco. Yo tenía, no, que era muy rápido, tú sabes, yo chiquito. Pero después, eso fue pasando, tú ves. Después yo, yo toqué una pelota de báquebol. Fue cuando fui a los Estados Unidos a Nueva York. Cuando tenía 9, 8 años. Allá, yo estaba en una escuela porque no sabía inglés ni nada. Yo tomé una clase de lunes a sábado. Los sábados, de cama, para ayudarme con inglés. Y terminaba como a las 2 de la tarde. Después el día entero, sin hacer nada. La tía mía me puso en un programa de báquebol. Ahí fue que yo empecé. A tirar pedraja, estilo Adri de León. Y ahí fue. ¿Y tú? ¿Qué te dijo cuando tú arrancaste a jugar a los edos? Nada, yo siempre me apoyaba en lo que yo, en lo que yo hago, tú ves. Pero el caso de báquebol, eso fue a casualidad porque yo no, yo no estaba en báquebol, yo no tuve, es que báquebol, no báquebol. No tengo a una pelota. Y así, después de ahí, lento a lento, uno después le empezó a gustar el deporte y después el resto de historia. ¿Tú tuviste una escena siendo pequeño que a lo mejor poniste de tu casa? ¿Qué fue lo que pasó? No. Mi mamá y mi papá, ellos eran del colo, de la iglesia, y ellos siempre me llevaban a la iglesia, yo cuando era chiquito. Y ellos hicieron una escena que cuando salió, cuando nació el niño Jesús, cuando nació, de verdad, y que jugó esa parte del bebé, fui yo. Chacho. Cuando llegaba, que salgo yo, en cuero, y que yo salgo así, y salgo de pitado, de corriendo en cuero, así ya, por todos lados. subió el chavo, en la iglesia. Esa, que, que, que charla hasta el primo. El primo, ¿por qué te dijo esa? ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad? ¿Cuándo era? No, muchachito, cuatro, tres o cuatro años. Pero un niñito. Muchachito, y no sabíamos. Entonces, ¿a qué edad fue que Jervis llegó a Estados Unidos? A los ocho, nueve años. Yo podía ir, sí, y después, para la escuela de una vez. Pero era difícil, lo primero, porque tú sabes que uno no sabe inglés y nada. Y uno con esa edad, uno no entiende muchas cosas, y la cultura de ellos está diferente a nosotros, y uno, tú ves. Y más que yo estaba en una escuela con un toso blanquito y ya, que miraban uno medio raro, porque uno no, tú ves. Pero después, con el tiempo, uno fue mejorando, y eso, cosas así. ¿A qué edad, a qué edad, específicamente, en la casa de Jervis, te dan cuenta de que hay talento, de que hay futuro, de que, de que el niño aquel que no le gusta el béisbol, tiene posibilidad de ser jugado de baloncete. muy tarde, porque, tú sabes lo que yo hacía. Yo, a mí no me gustaba cuando la gente me venga a ver, me venga a ver. Yo no le decía a mi papá, a mi mamá. Bueno, mi mamá no, yo no viví con mi mamá hasta los 16, 17, porque ella no tenía los papeles. Yo no le decía a mi papá, a ninguna de esas gente que yo tenía juegos, porque yo, no sé, no me gustaba lo que tuve. Entonces, ellos fueron a verme tarde, porque yo nunca decía nada. Mi papá a veces, porque le decía a otra gente, yo qué sé yo, o él averiguaba, era que iba, pero yo nunca le decía. Pero después, como 16, 17, por ahí, porque él se dio cuenta, tú ves, cuando ya uno iba haciendo cosas de planes para la universidad, y ven así, y eso. Pero fue tarde, porque yo no, yo no le decía nada a ninguno de ellos. Tú ves. ¿En bachillerato, por qué tú lo hiciste esos años, en bachillerato? Yo lo hice en una escuela en Manhattan, Health Professions. Papá, yo ni quería, tú sabes, cuando uno termina del 5 al 8 va para la high school. Sí. Yo jugaba a bachillerato así, pero jugaba a lo loco así, para divertirme. En ese tiempo, ellos te dan un papel, ¿verdad? Para que tú elijas a cuál high school tú quieres ir. Los muchachitos que les gustan mucho el bachillerato, allá hay tres divisiones, división A, doble A, vienes siendo la magia, A, y después B. B, uno, dos y tres. Los muchachitos les gustan mucho el bachillerato, yo viendo, ma, te hablamos de esta escuela porque esta escuela es buena en el bachillerato, tiene un equipo bueno, tú ves, pues yo me quedé. Yo, cuando me dijeron el papel a mí, yo estoy buscando escuela, yo quería ser doctor, era, cardiólogo, venga, estoy buscando, te voy a poner esta, porque es buena en el doctor, yo qué sé yo, fue, yo fui a una escuela, porque estaba interesado a ser doctor, y qué pasa, que esa escuela era la más bajita de la liga de baloncetos, y ahí, uno jugaba así, pero para divertirse, uno nunca pensaba, déjame ponerme de serio para eso, para profesional, qué sé yo, una vez que pensaba eso, porque yo estaba en otra cosa, me gustaba así, pero no estaba ahí, pensamiento dedicado, déjame, voy a jugar profesional, qué sé yo, división 1, yo no sabía nada de eso, y así fue, por esa razón, por qué tú no jugaste, división 1, entonces, ahí, esa fue una de las partes, de ellas, ahí, varias cosas también, porque, allá, hay una cosa, que, si tú juegas división B, es igual que la NBA división 1, ellos, se enfocan más, en la división 1, y cosas así, igual que la liga de afuera, se enfocan en jugadores, que juegan en, en universidad de talento, y así, yo, como no jugué en UNEC, yo tampoco jugué en EIU, que es el circuito de verano, que juegan todos los muchachos, que juegan todos los rankear, yo no, yo no sabía nada de eso, yo jugaba, yo lo que hacía en el verano, era mi bicicleta, de parque en parque, para este parque, jugaba ahí, tres horas, me iba para el otro, y suerte para mí, que en ese tiempo, los jugadores de nivel, que juegan profesional, también iban para la cancha dura, afuera a jugar, yo a veces jugaba, si, yo iba solo, si uno dice, a moverte, moverte, a ver si metes, dos o tres pelotas, y tú veías así, pero, allá, verdad, se me dio de agradeciendo, bueno, sí, en la cosa de visión uno, yo no sabía nada de eso, yo fui, yo no, cuando yo venía, la high school, yo estaba pensando, era en otra cosa, y ya cuando yo estaba pensando, dije, ah, división, división, era muy tarde, porque a nosotros, no nos dan, ese reconocimiento, porque, ah, división, besos, son de los que estuve, y eso fue lo que pasó, pero después también, el último año mío, de la high school, lo que me ayudó fue, en los playoff, llegamos a los finales cuatro, y eran en la misma cancha, que jugaban los doble A y los A, y en ese, en los playoff, yo promedio como 36, y eso ahí, me trae un poquito más de atención, todo, ahí fue ya un boom, ya un boom fue eso, claro, y también nos metieron en un torneo, nosotros hemos alumnos que equipo, de división B, eran doble A y A, y en ese torneo, el primer juego, yo metí 28, después 35, 44, y eso fue contra el equipo, tú ves, de nivel, y ahí eso también, me ayudó un poquito, ¿Eso fue cuando tú estabas, en Marymount ya? Eso fue antes de Marymount, Marymount yo caí ahí, fue de casualidad, porque esa fue la única, había división uno, pero, porque era tan tarde, porque me vieron tarde, ya todo el mundo, cuando me había firmado, y no tenían ni que scholarship, y me estaban diciendo, tú vienes este año, después otro año, nosotros te vamos a resolver, yo no, yo no, yo no estoy por pagar, ni que primer año, digo, la mitad, que se yo, yo no estoy para eso, entonces me fui para Marymount, y ahí fue, ahí fue que yo caí, La experiencia, Marymount, no encontraste, un compañero, un coach, que quizás por tus condiciones, no sé, norteamericano, te, te la pusieron en China, como dicen, en el barrio, que se falleció, en paz de cáncer, era loco conmigo, de que yo llegué ahí, me dijo, este equipo es tuyo, yo lo que yo quería, y eso es, un jugador, tú ves, que viene de, su primer año, y tú tienes el coach, y tú tienes jugadores, ahí que son más viejos que tú, y él te dice, no, están por los de tuya, lo que tú quieras, eso te da una confianza, tuve, grandísima, y eso fue, me ayudó muchísimo, a mí también. Pero de los cuatro años, que tú tuviste, tuviste un año, tu primer año, fueron 13.8, segundo 21 puntos, luego 22, y luego 19, o sea, tú acabaste en el estadio. Sí, el último año, sí, el último año, yo no tuve, el año que tuve que tener, porque yo venía de, el primer año, sí, porque uno de los mejores, de mi, ni grado, el segundo estaba en, 22, qué sé yo, estaba en un punto, el número uno, en el punto de Estados Unidos, igual de tercer año, y tú ves, yo estaba escalando, y en el último año, yo di como un paso para atrás, y ahí eso, no quiero decir que me odió, pero no, no terminé como yo quería terminar tú. Pero, ¿qué tú crees que pasó en ese último año? que, o sea, ¿qué tú no hiciste ese último año, que lo demás sí podía hacer? ¿Cambiaron tu rutina, en tu pensamiento, en el estilo de juego? No, eso es, no, no sé, no, yo creo que, no te sé decir que fue lo que me pasó, no, es parte de baquebola, hay años que tú vas matando, mandando, y hay un año que te tuve, no porque tú el esfuerzo no está ahí, sino porque, cosas que pasan, no salieron las cosas, y así fue. Ese último año, que tú estabas estudiando en la universidad, hay algo muy, muy fuera de lo común, que pasó contigo, ese mismo año, tú jugaste en, en Abazaca, en Santiago, hasta México. Sí. Yo quiero que tú le cuentes a la gente, cómo era que tú lo hacías, porque tú estabas estudiando en la universidad, y al mismo tiempo jugabas en el torneo, los viajes y eso, cuéntame un poquito sobre eso. Yo terminé la temporada, a mí, a verla, y como a los, cinco o seis días, me tiraron, ¿no? La cosa es Santiago. Te estoy diciendo, que yo no sé de cosas, de que de liga de profesional así, yo no estaba tanto, yo no sabía mucho, no sabía que nativo aquí, nativo allí, que esto aquí, yo no sabía nada de eso. Me dicen, no, que queremos que tú vengas para acá a jugar, qué sé yo, yo digo, pues yo tengo la escuela, yo tengo que terminar. Me dice, vamos a hacerlo así, tú vas a ir el lunes, el juego era los miércoles, viernes y domingo. Yo iba para mi universidad tranquilo el lunes, martes, me iba para allá el miércoles, jugaba el miércoles, jugaba el viernes, domingo, y me iba el mismo domingo, y lo hacía así, por un par de semanas. Yo hice eso por, lo hice tres o cuatro veces, dos, tres o cuatro veces así. Pero yo lo que, como te digo, yo lo que era que era jugar bárquetebol, yo no sabía de esto, y lo, no, yo lo que quería jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Cuál fue la persona que te llamó, Marti, que te acercó, y te hizo toda esa propuesta? Yo hablé con, con el hijo de Balaguer, lo hablé, con Marco, que era el, era parte de, no, con Marco no, fue con, no sé del nombre que él, él era esa madre, pero falleció. Me dio el nombre de él, pero él, y otro personaje, no quiero mencionar el nombre de él, porque no sé tú, que no tiene nada que ver con tú, pero él también fue el que me dijo, porque él era un buen amigo, con ese ente de allá, él me escribió a mí, y me puso en contacto con él, y lo hicimos así. ¿Era muy diferente, el estilo de juego que se, que estabas jugando en ese tiempo, en San México, y el estilo de juego que tú estabas jugando, en la universidad? Era, era más rápido, porque tú sabes que la universidad, no dan 30 segundos en el reloj, y allá de profesional son 24, mucho más físico, y, en ese tiempo había muchos buenos jugadores, también en esa liga, ahí fue que, estaba el pollito, Adri, y toda esa gente, y todos los equipos estaban, tú, bien balanceados, pero, era bien físico, y un poquito más rápido. ¿Cómo llegas él, a los reales? Yo, yo creo que era con la selección, teníamos un evento, sí, para ahí, para lo, para lo Panamericano, no, para el Centro Vasque, en Panamá, estaban entrenando ahí, y me dicen, me escriben, Fran, que, que la gente es mío, que me dice, ah no, que hay una posibilidad, que los reales te cojan, que si yo, que si otro, y un par de gente, me montan miedo, porque me dicen, ¿qué? ¿los reales? Esa gente no paga, que si yo, que si el otro, y anda, el diablo es verdad, sí, pero era ellos relajando, o sea, yo que no sabía nada de eso, no, esa gente no paga, no, anda, te van a mandar para allá, y yo anda el diablo, ¿qué voy a hacer yo ahora? Estoy hablando, y me escribe, Fausto, y Nelson, que ellos me van a pedir, ellos fueron para el hotel, me sentaron conmigo, y yo estoy pensando, entonces la cosa me está diciendo, esta gente, no, quizás no paga, y me dicen ellos, no, que estamos pensando en elegirte, está bien eso, y yo, pero a mí cada vez estoy diciendo, no está bien, no, pero sí, está bien, pero era porque la gente, me estaban dando cuela, porque, relajando, pero yo no sabía nada de eso, pero esa gente son, nunca, digo, pa, no, mentira, esa gente son, bien serias con eso. Yo quiero que tú me cuentes también, cómo fue que llegaste a la selección, porque también tu historia es, un poquito, o cosa también, de la forma en que llegaste a la selección. Yo llegué a la selección, de casualidad, porque, en ese tiempo, yo estaba entrenando, para los Panamericanos, ahí en Toronto, y tú sabes que, allá ellos mandan un listado, que se yo, yo nunca estaba en el listado, yo no, con esa cosa, yo no, con eso, lo he convocado, yo no estaba en eso, y mi papá estaba hablando con uno de la, ese era gente de la staff, y dice, no, admírate, porque, salió un periódico, que yo estaba en el número de 10 puntos, que se yo, y le escribieron a mi papá, y mi papá estaba en contacto con ellos, y entonces, él me dice, ¿qué tú crees? porque yo no estoy invitado, eso es un, vamos a un B, vamos a lo loco, y no aparece más allá, y bueno, yo le dije, está bien, vamos, que sea lo que sea, entonces fuimos, me aparezco yo, allá, y me recuerdo, que ahí me encontré con el Luis, en un juego, yo creo que era del distrito, como el juego, que se yo, y después me encontré con los muchachos, al otro día, fui para la práctica, y me fue muy, muy bien, y todo el mundo estaba muy bien, este muchacho, ¿quién es? porque, nadie me conocía, nadie, yo no estuve, yo nunca, jugué allá, que se yo, que se los otros, y nunca, hice nada allá, y todo el mundo estaba jugando, acá, ahí está el muchacho, donde salió, y, y nada, después de ahí, pasó la cosa, que yo no estaba, en el litrado, que ellos mandan, y eso, y faltaban unos papeles, que se yo, y no, no estuve, me recuerdo, que yo y Adonis, teníamos un problema, con una cosa, con un papel, y ninguno, no lo estuve, después de ahí, para la próxima, convocatoria, que se yo, ahí me llamaron, allí, que está viendo esto, que se yo, que se van a llegar, que me reponga el pasaje, esa vez, que fui yo, que lo pagué, el primero, el primero, que me lo dejó, porque fui yo, que lo pagué, tú, y que me dé la dieta, ese tiempo, también, pero, ¿qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le dijo, tu papá a ellos, para que te harán practicar, porque, ellos no te conocían, prácticamente, qué le dijo a ellos, porque mira, ese muchacho de talento, póngamelo ahí, sin compromiso, no, tú sabes, porque yo, ellos hicieron, el amigo de mi papá, hizo un periódico, que salió en todos lados, en tanto domingo, y eso le llamó la atención, y ellos le querían ver a mi papá, y ahí, pero eso fue como una o dos semanas, antes de que, empiecen eso, porque eso ya había salido, y entonces, de ahí, mi papá dijo, no sé saber qué va a pasar, pero, bam, y ya, bam, y fuimos. Elvin, ¿cómo, cómo llega Fran Brito a tu vida? ¿Cómo fue, cómo fue esa conexión? ¿Te llamó? ¿Cómo fue, cómo se dio eso? Hay una persona, que él, que lo conocía a él, que antes era gente, que me vio jugando a mí, en Daigman, y yo, cuando jugué en Daigman, jugué con, con el equipo de los morenos, del barrio de donde yo soy, y todo el mundo piensa, que yo soy moreno, yo soy negro, desde que estuve, y entonces, parece que uno de los muchachos, le dice, no, él es dominicano, y el muchacho, que era gente antes, le tira a Fran, hey, tú tienes que ver, este muchacho, que te lo otro, y después de ahí, él me escribió, yo me voy a mi papá, y fuimos a cenar por ahí, ese es el apodo de él, era frío, un chacho, un criminal, era un poingale, no fallaba, oye, tú le podías coer, tú quieras, en el bebé a todo el mundo, a todo el mundo, le hacía un desastre, pero, por allá había muchos, muchos jugadores, que eran, tú ves, que eran buenos, y con Adri, no jugaste en contra, con Adri, en contra, ese es algo, que no jugabas, no, Adri, hermano, no, en contra de Adri, yo no jugué, primero, yo jugué contra él, fue allá en Santiago, pero yo antes, yo lo vi jugar a Adri, cuando era más chiquito, yo iba a ir a todos los jugadores, y yo veía a Adri jugando, ahí cuando él tiraba su pedra, hay una fotito tuya, ahí con Adri, tú tienes un muchachito, estabas tú, ahí en esa foto, sí, yo estaba, 16, 15, 16 años, por ahí, eso era cuando Adri estaba home, pero ya, eso hay que abrir, pero no, 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 ¿cómo fue ese cambio de posición, porque, al principio de tu carrera, los primeros 4, 5, 6 años, tú jugabas 2, entonces cuando tú llegas a la selección, te dicen, bueno, está bien, dijiste la selección, pero nosotros queremos que tú juegues 1, ¿cómo fue ese crossover? A lo primero fue, fue complicado, sí, porque yo, en mi vida entera, he empezado en tirar primero, en todos los lados, yo era de dos, yo, tira primero, después cuando llego aquí, yo tenía todos los manos, que le dio todo eso, pero no tenía la mentalidad, de un pongal, así que después ahí, con tiempo, yo vi madurando un poquito, voy aprendiendo, de chin en chin, pero lo primero no fue, no fue fácil, porque yo, la primera opción, que yo tenía en la cabeza mía, era tirar, si llevo uno por abajo, estoy solo, déjame tirar, no, porque eso no, un pongal no puede estar pensando así, tú, pero después, chin a chin, las cosas van cambiando, y voy madurando, y aprendiendo. Ya el joven, que era un poco desconocido, para los dominicanos, empieza a conocer, llegaron los contratos, internacionales, Argentina, primera liga, Argentina, sí, primera liga, fue después que yo jugué allá, con el Enriquillo, fui allá, un equipo que estaba, tenía 22, 20 juegos perdidos en línea, yo andé al diablo, sí, era un equipo que, le compraron la cosa, era un equipo que estaba en la segunda división, pero, compraron el permiso, para jugar la primera, tú ves, entonces, había muchas cosas, un equipo así, cuando no están bien preparados, las cosas no le van bien, y el equipo nosotros, no estaban bien preparados, entonces, yo voy para allá, como en, septiembre, que es en noviembre, bueno, estoy jugando ahí, más o menos, pero no estoy tan contento, por como las cosas van, tú ves, entonces ya, como por dos, dos meses y medio, y después viene el tiempo, de la, de la Navidad, todo el mundo va por su casa, y yo estoy hablando con Flan, no, porque, yo no estoy muy contento, vamos a ver si encontramos otra cosa, que se yo, Brandi, está bien ok, que pasa, que el equipo le dice algo a él, y Flan dice, no, para no, buscar problema, vuelve, y, olvídate de esto, y, juega tu juego, entonces ahí yo, fui con la mente, aprendía, para hacer, para todo lo mismo, aprendía para acabar con todo eso, por ahí, entonces terminé, cuando, antes yo ahí me estaba, promediando como nueve puntos, y después, cuando terminé la liga, terminé en segundo, promediando como 20, por ahí, había un mes entero, que yo, de 25, no me apiaba, yo estaba en una zona, era, estaba, estaba para eso, estaba, tú ves, 19.8 promediato ahí, exactamente, terminato, ah, ahí, se lo voy a ir, el villegas, China, a China, a China, a China, esa gente, me trataron muy bien, muy, muy bien, el equipo era muy profesional, el coach era medio, tú ves, medio total, pero era, era el trito, pero era el trito, para ayudar a los jugadores, tú ves, él no era una mala persona, tres prácticas al día, eso era, chacho, y yo vine, vengo de jugar una temporada entera, verdad, yo fui con mi casa, un día, al otro día, fui para China, yo estaba, explotado, pero en mi mente, eso no existe, yo era el cansado, que he cansado, juego, sigue, y entonces, empieza la liga, estamos jugando bien, ganando, qué sé yo, y después, yo me fui de ahí, porque tuve una lesión muy, muy mal, en el tobillo, el coach, era tantal, porque yo me quería que yo me quedara, pero, yo, me senté, y pensé, porque, estoy, todo este tiempo, jugando, 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 y mi cuerpo me está diciendo, tranquilo, dame un break, porque, no estoy aguantando, el coach, era tantal, que él, yo tenía el tren, en verdad, me la daba terapia, dos, tres veces al día, él, venía él mismo, en el cuarto mío, y me daba terapia él, el coach, ah, el coach, ya lo sabe, pero yo le dije, oye, no, porque, estoy mal, y el tobillo me lo sentía, eso fue, la, la, la falta más peor que yo tenía junto, esa fue, yo tengo el video ahí, eso cuando me, yo lo veo, me da, tú me da. ¿Pero qué tipo de lesión fue, qué tipo de lesión fue en el tobillo? Fue en el tobillo, yo me lo doblé, cuando yo caí, yo de diablo, me rompí el tobillo, el tipo me preguntó, no te lo rompo, y yo le dije, sí, está roto, y eso estaba, pero, mal, mal, y yo le dije, no, es mejor que yo me vaya, porque, yo no, yo no creo, no, dos semanas, si tú quieres verte dos semanas para tu casa, nosotros te vamos a pagar y tú vuelves, no puedo, porque estoy, estoy mal, estoy mal, el cuerpo mío no, no está, me está, me está diciendo, tranquilo, porque, viene de una temporada larga, y no, un día de descanso, tres veces, tránsito, tres veces al día, dame un descanso, ¿qué tiempo tú duraste? ¿qué tiempo tú duraste fuera por selección? ¿qué tiempo? yo duré, si yo hace nada, un mes y algo, y yo después de ahí, fui a jugar con la selección, cuando fuimos para el América, y yo no estaba para jugar, yo, en ese, yo no estaba para jugar, yo estaba, jugando, cojeando, yo, yo, porque, la selección era, con la selección, yo tenía que jugar con la selección, mi país, pero yo no estaba para, no, es el tobillo mío, yo no, si yo lo voy a dar otra vez, yo hubiera temado el descanso, porque yo estaba, estaba mal, Elvis, pero en China, tú tuviste un juego de, 60 puntos, te volviste loco, esa noche, me volví loco, sí, estaba cayendo todo, me estaba, uno de esos días, tú sabes cuando uno, tú tiras una mano para arriba, y caes, ¿tu cumpleaños? ¿tu cumpleaños? ¿eh? ¿tu cumpleaños? Ya, ya lo sabes, pero no, eso, me fue bien ese día, estaba, estaba caliente, seguí tirando, porque, luego, que pasa en China, que dura el mes, y algo sin jugar, la ventana de la selección que hablaste, llega a Italia, Solano, ¿qué tal la experiencia en esa liga italiana? me gustó, esa, el lugar de Italia es hermoso, muy, muy lindo, tranquilo, la liga es fuerte también, es física, rápida, se juega mucho, se juega mucho C-Play, también teníamos, eh, un, bueno, así mismo como un equipo que venía de la división de abajo para arriba, pero este equipo lo hizo la cosa a tuve más o menos bien, ellos le hicieron bien a Jembert, ¿no? ¿Y qué pasa? Empezamos perdiendo, perdiendo y perdiendo, y el coach echándole toda la culpa a todo el mundo, no, que este, que el otro, que Solano este, que Solano otro, que Italia, ya tú puedes saber, después de ahí, ¿qué pasa? Botan al coach, ¿qué pasa cuando botan al coach? No perdimos un juego del resto de la temporada, vamos, ya lo sabes, que no, que el otro, pisado todo el mundo, estaba en un lugar que iba a ver, para abajo, pero, por todo lo que ganamos, nos mantenimos en la, en la liga, y así fue, se está frizando un poquito la tuya, eso lo es para el tuyo, no me veas con eso, para los by, eso lo es para el tuyo, oye, oye, si el mío se friza arriba, si el tío se friza abajo, no, está bien, dime, espérate, déjame ver, Helvi, 13 años, los reales, sin alzar la copa, juntaron un super equipo, un super equipo, en el 2016, poderlo, y anhelado campeonato, esa experiencia, ese campeonato, de los reales, y de ese núcleo, que desde fuera, todo el mundo pensaba, oye, hay que buscar cinco pelotas, para que los tigres, estén contentos ahí, ¿cómo se hicieron ustedes, con Majita ahí, cómo, creo que, ¿cuál fue el truco que usó Majita, con ustedes, para que todo el mundo, tuviera en armonía, y contentos? Yo creo que, también, lo que pasó, fue que nosotros, toditos, estaban en la misma página, toditos, sabíamos el objetivo, que nosotros queríamos, pues, si tú ves, el equipo de nosotros, son todo el mundo, refuerzos, vikingos, refuerzos, coronados, refuerzos, la mayoría de los jugadores, son refuerzos, teníamos un equipazo, pero que nos ayudó a nosotros, sí, estaba Glenn Ray, todo el mundo, un equipazo, lo que pasó, que nos ayudó a nosotros, es que nosotros, toditos, queríamos el mismo objetivo, nosotros estábamos pensando, en ganar, Rigo, si tú ves la estadística, yo no creo que nadie, promedió más de 14 puntos, porque nosotros sabíamos, que para nosotros ganar, ajá, tú promedías de 14 años, ah, pero, más de ahí no pasa, no pasa, porque estaban todos, en el mismo lado, si tú ves, todo el 14, el 15, el 13, todo el mundo es lo mismo, cuando tuve un equipo así, que todo el mundo, está promediando lo mismo, y están ganando, es porque tiene un objetivo, y ellos saben, cuál es el objetivo, y que ese es ganar, y nosotros, todavía estábamos, no enfocados en eso, nada, un día, podía meter yo 20, Viking o el otro, se encargaba, después el otro, el otro después, después un coronado, después Antonio Peña, y así, pero estábamos, no enfocados en eso, ah, también este quedó, el refuerzo, que fue el MVP, Gerard de Bon, y una serie, buenísima, si, jugó muy bien, nosotros tenemos aquí, Gervis, al principio, de tu experiencia, con la selección, apenas, pisabas el tabloncillo, esa combinación, tú y yo la tuvimos, en el palacio, en la última ventana, luego, siguieron una serie, de sucesos, que va, Don Aramón se retira, Egal tiene el problemita, aquel, y, Gervis es, el amo y señor, de la posición uno, Gervis, la preparación, antes de los juegos, ahora que tú sabes, que tú tienes, esa responsabilidad, en qué ha cambiado, tu mentalidad, tu preparación, háblame de eso ahora, cuando tú ves cosas, que están pasando así, tú tienes que sentarte, y pensar, bueno, tú tienes a todos los jugadores, que son, están en un nivel altísimo, y te dejan a ti ahí, tú tienes que pensar, toda la confianza, que ellos te están dando a ti, y eso, te tiene que motivar, a prepararte, no solamente físicamente, pero mentalmente, porque juega que voleo, 85% mental, y después otro físico, y cuando yo me estoy, estoy viendo todo lo que está pasando, y yo, oye, ahí fue que, yo me, me sorprendí, como, ve acá, y ahí, eso me levantó un poquito, me dijo, oye, tú tienes una responsabilidad grande, te están dando la oportunidad, la oportunidad que tú siempre estás esperando, hay que aprovecharla, y gracias a Dios, eso fue lo que yo hice, pero eso, mentalmente, eso tiene que estar ahí, preparado, porque esa responsabilidad, yo dije que un, el país, entiendo, ¿quién habló contigo, para decirte, mira ya, tú eres, tú vas el titular, ¿quién es la persona, que te da esa, esa gran noticia? el Che, el Che, el Che, me ayudó, mucho, él me abrió, me abrió los ojos, mucho, mucho, en solo ese tiemprecito, que estuvimos juntos, me abrió los ojos, mucho, mucho, demasiado, el Che, me agarra y me dice, yo quiero que tú sepas, que el buen día de este equipo, va a ser tú, el buen día mío, eres tú, y yo estoy pensando, pero, yo, de todo ese tiempo, toda esa ventana, no estoy jugando casi, y viene otro de allí, y me dice, me dice esto, y yo, ven acá, cuando un entrenador, te dice eso a ti, es porque tienes mucha confianza en ti, no te voy a decir que fue fácil, el Che, un entrenador, es fuerte, tú ves, y él estaba, siempre arriba de mí, siempre, pero yo solo se lo agradezco, porque eso me ayudó, eso era, cada rato, si una cosa va mal, aunque no tenga que ver conmigo, al primero que él miraba, era a mí, pero que estamos haciendo, que estamos haciendo, boludo, ya lo sabes, al primero que él miraba, era a ti, porque todo ese, pero el juego, por el que lleva la orquesta, claro, pero un ejemplo, si hay otra cosa, que no tenía que ver conmigo, primero que él mire, y él se queda, me queda mirando así, pero, él me dio mucha, mucha confianza, me soltó, ¿qué tan diferente fue el Che, en esos pocos meses, a quizás otro dirigente, qué cosa ha sido diferente, hacía el Che contigo, que otros quizás no vieron, o no hicieron, él tiene demasiado, es un tigre, demasiado, cosa que tú ves, tiene una respuesta, para todo, en el sentido que, si hay un problema en la cancha, un ejemplo, si hay un perro, y la defensa ajusta así, él ya sabe, toma, mírala ahí, toma, si la ajusta, si la ajustan así, toma, mírala ahí, él tiene una solución, para todo, y había muchas cosas, que yo, como jugador, no, no la veía, pero él, tú ves, truquito, que son cosas chiquitas, tú ves, que él me abrió la cabeza, está frisando otra vez, pocho, que no es el mío, papá, para que el wifi, no, no es el wifi, yo le voy a preguntar a la gente, a ver que está mal, si el tú y yo es el mío, pero es por ratito, nada más, cinco o seis segundos, que se frisa, que se frisa, que se frisa, una hora, ya, él, dime de Perú, ese es el juego, otra vez, qué juego, no, eso fue un juegazo, contra un equipo, es el mismo equipo, que terminó el segundo, en el mundial, para que tú veas, y oye, el Che, un tigre, él sabe demasiado, con todo eso, con el mundial, contra Alemania, él tiene demasiado en la cabeza, él sabe demasiado trucos, no dijo, mira, nosotros vamos a hacer esto, y esto, y los otros, si nosotros le dejamos, que no anoten tanto, y nos vamos a ganar el juego, o sea, que no, yo ese juego no creo, claro, no ganaron el juego, pero yo no creo, yo no siento que, ellos no lo quitaron, nosotros se lo dimos, ¿entiendes? o sea, cuando tuvo un juego, que te manda, si ganaron, no ganaron el juego, pero en ese juego, yo sentí, que fuimos nosotros, nosotros teníamos el juego ganado, nosotros dijimos, toma, quizás por la juventud, porque éramos muchachos jóvenes, tú ves, pero, nosotros dijimos, ah mira, pero eso fue un juegazo, en ese juego, en Argentina, yo metí temprano, estaba ansioso, o, tú querías lucir bien, porque estaba en contra, desde el campazo, un poingal conocido, a nivel mundial, un poquito de todo, tú sabes que cuando, cuando yo juego la selección, yo soy, tengo demasiada energía, y a veces, la energía se me, se me iba para la cabeza, quiero hacer, y en vez de hacer, menos, en vez de hacer, hago más, a veces, doy un paso, que no debo dar, y ahí, ahí le doy un fuertazo, a uno sin querer, pasamos al mundial, el Luis Solano, una gran actuación, casi pelea, contra Australia, yo creo que, que tú me narres, exactamente, qué fue lo que pasó, en la situación, contra el equipo, australiano, yo voy, cuando yo voy para arriba, ok, la jugada anterior, yo la meto, dos, vale, y yo hago, ah, yo puedo ver la otra, la otra, cuando yo voy para abajo, yo no estoy pensando, de donquear, pero cuando estoy arriba, dijo, bueno, yo estoy aquí arriba, déjame ver, que lo doy, y él me agarre el brazo aquí, y ahí yo no, no puedo llegar, ahí cantan falta, y ahí, yo creo que fue las cuartas, las quintas, y él dice, que fue lo que, él dijo una vena como, y yo le dije, pero si tú no, me agarra, yo te la pongo en la cabeza, y ahí, él se puso, y yo, tú me escuchaste ahí, después, y se hizo un par de disparates, y después, ahí llegó, y ahí llegó, pero, se me frisó, no se bajen, pero, y se me frisó la parte más buena, y se me frisó, entonces, cuando, cuando tú me vas a decir, lo que él dijo, después que te dio el pago, él dijo, le dijo, yo te arrebentí, y yo le dije, que si tú no me agarres el brazo, yo te la pongo en la cabeza, sale por tú, por tú, por el ESPN, por toda esa vaina, tuviste suerte, tú ves, y ahí el cerquillo, y yo, y yo, ¿por qué? y qué sé yo, nada, entonces, y ya, y ahí después, me apartaron, qué sé yo, técnica para los dos, para que no te tranquilo. Ok, Helvin, realmente, realmente, ustedes como grupo, pensaban que iban a lucir tan bien, a pesar, sabían que había muchos problemas, esos días para la selección, que fulano no va, que fulanito no va, pero ustedes, ustedes de ahí, ustedes pensaban que iban a lucir tan bien, tan bien, como lo hicieron, yo, yo, personalmente, sí, yo pensaba que sí, porque se veía, desde, de los que hicimos los Panamericanos, con muchachos jóvenes, y después, con los veteranos, yo, para mí, iba a ser más fácil hacer, porque, tú ves, ellos tienen más experiencia que uno, pero yo, si tuve la armonía, que teníamos nosotros, la práctica, la alegría, si jugó un juego, nosotros, nosotros queríamos, y nosotros sabíamos, que todo el mundo, porque nosotros vemos las redes, y todo eso, no, que ese equipo no va a hacer nada, que esto y lo otro, que está bien, que hace eso, eso motiva más a la gente, entonces, claro, nosotros estábamos alegres, estábamos juntos, y teníamos esa motivación, de, de mostrar a todo el mundo, no solo a ellos, porque, hasta los mismos, de FIBA, nos pusieron como, que cuando terminé en 32, por ahí, está bien, eso no importa, vamos a demostrar, y eso fue lo que hicimos, lo demostramos. Solano, de todo eso, que tú te enfrentaste, que te enfrentaste a la crema, que estaba ahí, en ese evento, ¿cuál fue el que más trabajo, te dio a, que acabe contenerlo, defenderlo, ¿cuál fue? Yo creo, para mí, el que fue más difícil de defender, fue, Paddy Mills, de, de los Spurs, porque ese tipo, no se queda tranquilo, yo no sé lo que él se ve, antes del juego, eso de aquí para allá, no se queda tranquilo, si tú haces así, él ya está tirando, y él tiene la luz verde, no solo en San Antonio, la tiene ahí también, ese tipo de que la agarra, si tú no estás arriba de él, ya tienes que sacar de grado, y esos tipos así, que no se tengan ni mover, igual que el vikingo, que lo hace mucho, que él juega mucho sin la bola, son difíciles de defender, porque tú no puedes estar, de que haga me estoy aquí, es difícil, para mí él fue, fue difícil. Y de esos poingar, que tenían sus randos, como dicen, sus nombres, cuál fue el que tú dijiste, pónjale, pero, y fulano, yo pensaba que me iba a dar, más lucha, trabajarlo. ya estoy pensando, en cuál, no te lo pongas, que yo me ofrendé, porque todos eran buenos, tú, pero, cuando tú estás jugando, con un jugador y así, también, tú tienes, un poquito más de motivación, tú le pones más, pero, todos eran buenos, no dije que me sorprendió, huevo, a este sí, no, pero eran, todito eran, eran buenos, respeto para todo. Tuviste un torneazo, mundial, tú eres uno de los mejores jugadores, de la selección, tu agente, y tú, me recibieron ofertas, para, para quedarse en Europa. Sí, pero ya era, un poquito muy tarde, porque ya, yo había firmado, yo firmé, con el equipo de aquí, pero había, sí, había su, oferta para, diferentes lugares, pero, ya no había firmado, y no se pudo hacer nada. ¿Qué significaron Mamelle, para Jelic, para Jelic? Esa es mi ciudad, y ahí, fue que yo vengo, y ahí, eso es una motivación, para mí, porque, yo vengo desde ahí, un lugar, tuve que no, todo lo que yo necesitaba, yo lo tenía, mi mamá y mi papá, me daban todo, pero, no es lo mismo, de estar en Nueva York, y todo eso, cuando tuve la diferencia, y tu, mira para atrás, y te fijas, lo mejor que tu has llegado, eso, te pone contento, tuve, pero lo Mamelle, es el corazón mío. Yo te lo pregunto, porque muchas personas, pensaban que tú naciste en Estados Unidos, pocas sabían que tú, no, yo nací en Santo Domingo, y yo lo que me fui, fue cuando era, era chiquito, cuando eras pequeño, porque estabas del mismo tamaño, ya lo sabes, ¿por qué el cuatro? El cuatro, un número, yo tengo, un hermano, una hermana, mi papá y mi mamá, ahí hay cuatro, ahí están los cuatro, esas son la gente, esto es mi familia, motivación. Elvin, en tu corta carrera, tú has jugado ya en varias líneas, varios países diferentes, Brasil, Argentina, Italia, China, ¿cuál ha sido la más fuerte, a nivel técnico de baloncesto? ¿Cuál es la que más exige, de la que tú has podido jugar hasta ahora? La del, la del primer año mío en Argentina, porque ahí estaba, estaba fuerte la liga, fuerte, muy fuerte, ese primer año ahí, todos los equipos eran, tenían, habían 20, y desde el 1 al 16, eran toditos, tú ves, equipo bueno, no era de que, ah, no, vamos a contar que el equipo, no, ningún, yo nunca me sentí, y dije tú, ah, no, es aquel equipo, vamos suave, no, eran, pero ese primer año allá, estaba, estaba complicada la cosa. La sensación de ganarle a Alemania, una potencia, luego del partido, ¿qué palabras le dijo el Che a ustedes? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Él no dijo, yo no solo, él, él sabía que nosotros le íbamos a ganar, él sabía, él no dio un plan, él dijo, si nosotros hacemos esto, hacemos este plan, nosotros le íbamos a ganar, el plan de jugar a este, déjalo que ellos jueguen, porque ellos, hay algunos, va a sonar raro, pero es la verdad, hay algunos equipos, que cuando traen a la NBA, juegan peor, y como ya tenían a su NBA, y estaban pasando un problemita, con él o ellos, y también contra Francia, no le fue tan bien, ellos estaban tú ves, y hoy él le dijo, oye, estos muchachos mañana, son nuestros, son de nosotros, y nosotros estábamos para eso también, que ellos tenían a su NBA, no importa nada, nosotros sabíamos, son de nosotros, y estaban todos en la misma página, cuando yo estoy aquí, porque son así, que están todas las mismas páginas, que están puestos para eso, tú puedes dar el que tú quieras, no va a ser fácil tú, pero, él no dijo eso, yo no se lo dije a Tere, yo se lo dije, yo no estoy sorprendido, yo sabía que usted iba a ganar, y así fue, y así fue. ¿Qué puntos, qué puntos, tiene que trabajar, Gervis, que tú sabes, que tú tienes que trabajar, para ser un mejor jugador, en un futuro? Seguí, seguí, enfocándome en la posición, porque ahí, todavía tengo mucho, mucho para aprender, hay muchísimas cosas, que todavía, tengo que aprender, y tengo que trabajar, tú ves, en la posición uno, ver mucho más videos, para, para tener, esa, esa mentalidad, que tienen los, los poderes que están allá arriba, tú ves, y, tengo que hacer lo mismo, que ellos hacen, estudiar como ellos, hacer, tú ves, las mismas cosas, que ellos hacen, para tú ves, mentalmente, y también, con el tiempo, ir madurando, la experiencia, y eso, todo, pero, esas son cositas, que hay que, que hacer. Algún, poingar, que fuese, selección del país, en algún momento determinado, te haya llamado, te ha dado varios consejos, y se puede saber quién, o qué te han dicho. si, me ha llamado, Edgar, siempre habla conmigo, Ronald Ramón, siempre habla conmigo, eh, Andría, habla conmigo también, yo tuve la suerte, de esos jugadores, que fueron, tú ves, y Lee, que siempre, son, son hermanos míos, que siempre, si ven algo, G, esto y esto, y los otros, mira esto, lo sé, y los otros, yo sé que ellos, siempre van a estar ahí, si yo necesito una cosa, ¿sabes qué ustedes vieron en el juego? Yo a veces le mando, mira este juego por mí, por favor, y, ¿qué tú ves? Yo a Edgar le mando, mira ese juego por mí, por favor, dime a qué tú ves, que ok, porque hay veces que uno, como jugador, no ve alguna cosa, y, tener un punto de referencia, siempre ayuda, pero ellos, siempre, G, esto en esta jugada, cuando tú vas del pick and roll, esto y los otros, mira G, mira esto, mira los otros, cuando tú vienes del pick and roll, mira esto, si tú hubieras jugado las cosas así, ellos siempre, me han dicho, y me han, me han llamado, y me han, me han ayudado en eso. Elvis, se nos fue la primera hora, si tú entiendes que es prudente, para que tú un bebé, y, otra vez, para dar la oportunidad a los fanáticos, que tengan varias preguntas. ¿Cómo allá? David. Coronado, pedales, ¿qué significa? ¿Me escuchas? Tremendo. Sí, ahora sí, tremendo jugador, muy buena persona también, yo aprendí, en el primer año, aprendí también mucho de él, como él maneja un equipo, él sabe manejar un equipo, es diferente, que tú te des pongas, pero es diferente, que tú sepas controlar y manejar, y más cuando en esa, en esa, en esa, en ese evento del, del centroamericano, él, increíble, estuvo, estuvo, muy bien, y ahí eso, después de ahí yo le tuve, yo lo respetaba mucho, pero después de ahí vi, vi a Coronado como tuve, diferente, porque, la forma que él controla el equipo, en, en ese evento fue, fue muy, muy bien. para aquí, ya le hablo de esa, me he imaginado, Elvis, pero, tu papá llegó a, a firmar, ¿eh? ¿Firmó a tu papá, como jugador de béisbol? Dije que, dije, él dije que firmó con los piratas, ¿nunca lo firmó? No, sí, él firmó con los piratas, él jugó contra Pedro Martínez, toda esa gente, yo, cuando era chiquito, tuve la oportunidad de conocerlo, a esos jugadores, yo tengo fotos y de todo, ok, sí, Elvis, dime, ¿cuántas series de Netflix, en la cuarentena? Yo la he visto allá, no me caras, ¿viste la clase de papel? en la clase, la clase, yo vi todo, toda la vida. Recomiéndame una ahí, que yo vi todo, tú viste a Osak, es buena esa. Yo vi la clase de papel, vi, y se ha visto aquí. Aquí toda la familia mía entera, mía, y la tía mía, saludos para todas, las que era todas, mi mamá, mi papá, ¿qué hora es? Más, se acostaba todos, no está tarde ya. No la sé, la tarde leían de vivir en Europa. No la sé. Dímelo. Pero tú te vas con el tío, ya para jugar, ¿qué vas a hacer el tiempo? Como yo te dije anteriormente, No tos. Como yo te dije anteriormente, hay que saber, cuando decir que no, es un consejo que yo le doy a los muchachos, que iban subiendo ahora, que está bien, que es bueno jugar, tú, entonces, sigues jugando, sí, pero tu cuerpo, es la manera que tú, tú ganas dinero, tienes que cuidarlo. Yo acabé de jugar en, en Argentina, jugamos para los Final Four, y yo terminé, yo llegué a mi casa, el, el 24 de junio, por ahí, una, una temporada bien larga, y entonces, ¿qué me pasó en China? Pues yo estaba de loco. Dije, no, también, yo sabía que iba para la selección, en dos semanas, y entonces, me voy ahora, estas dos semanas y media que tengo, para descansar, para mí, era mejor, estar tranquilo con mi familia, que tenía seis, siete, ocho meses que no lo veía, entonces, para mí, esa fue la decisión correcta, porque, no, no estaba, tú ves, y yo quería enfocarme, en, en eso, en recuperar mi cuerpo un poquito, porque la, de la selección iba a ser bien larga, dos, tres, cuatro meses para allá, tú ves. Pero, es, es cierto que, que tú, el puesto, Adriel, Adriel, Dominicano, ¿sí? Sí, yo, el, familia me llamaron, y yo hablé con él, y él, teníamos un juego, que él me tiró, van a jugar, y fuimos, y yo le enseñé, mira, ¿qué tú crees? Dale tú para allá, Adriel estaba, en buena forma, Adriel estaba, y Adriel, se cuida mucho también, dale tú para allá, porque yo ahora mismo, quiero descansar un poquito, tú ves, para recuperarme un poco, y él, tú sabes, se fue para allá de cabeza, sí, estaba matando, con tu un show, mira, esta pregunta a mí me gusta, porque yo estaba en vivo, en ese juego, y yo quería ver algo, yago, el pollo pequeñito, el brasileño, el juego, y la ventana, ustedes tuvieron, una parte, ahí, como que era muy pequeño, ¿qué fue lo que pasó? No, tú sabes, que eso son cosas, del maquibol, cuando la cosa tan, tú, es picante, él, el más joven del equipo de él, y yo, el más joven del equipo de nosotros, dos carajitos, tú ves, cuando hace una cosita, que él hace una, yo hago otra, eso es como, ah, tú vas a hacer esta, pues mira, yo hago esto, tú sabes que eso es, pero eso es todo, vaquibol, tú ves, eso son cosas, que se quedan adentro de la cancha, y después, del juego, uno se, se respeta también, tú ves, ¿y ahora? en la liga de Brasil, ¿no va tanto para ustedes? No, estamos en el mismo equipo, ok, estamos en el mismo equipo, eso que estaba ahí ya, si, no, porque no era tampoco una brand vaina, eso era, con el vaquibol, eso de ahí, eso nunca pasó de ahí, dicen por aquí, la gente de Santiago, que si tú, si se me da la oportunidad, sí, porque tú sabes que, donde yo juego, usualmente se acaba, en junio, por ahí, mayo, que nunca, por el tiempo, y eso no me da, no me da la oportunidad, pero claro, si, yo volvería a jugar para allá, que está cerca de Estados Unidos, cerca, en la college, había una gente de Boston, que me estaba mirando, pero como te dije, no tuve el año que tuvo que tener, el último año, y de ahí, salió huyendo, pero después de ahí, eso fue lo, lo único, cosa de la G League, también, estamos pensando, y viendo una cosita ahí, pero, todo a su tiempo, seguimos por aquí, aquí está tu gente, lo mamey, Isabelita, la gente mía, mía, toda, está loco, por verte en el superior, todo bien, si hay espacio, si hay un pay, si hay espacio, después de ser así, con tal que se puede, se hace, de criminología, cosa, yo quería así también, agente de FBI, cosas así, de forense, o en así, yo, antes, antes de ir para la selección, ese verano, yo tenía un, una cosa con el, o sea, el secret service, el, como se dice, la gente que cuida al presidente, la, la gente del, el servicio secreto, la avanzada, la gente del servicio secreto, tú no la vayas con ellos, pero, no lo hice porque, no fui con la selección, es la pro que, un crossover, interesante ese, si, el, en esos años, que tú viste en Mary Mack, que jugador, que ahora mismo está en el NBA, salía, tú te enfrentaste a ellos, ¿cómo fue? Que están en el NBA ahora, jugadores que tú te enfrentaste, cuando estaban en el college, o que estén en el NBA ahora mismo, o que estén en otras ligas, grandes, que se han dado a poder, no, yo no, no te sé vecino, hay algunos, que están jugando en, sí, en ligas profesionales, hay uno que jugó en Connecticut, se llama Michael Mallory, que bueno, muy bueno, un dos así, picante, tú sabes, el muchacho del filé, ese amigo mío, que nos enfrentamos a la universidad, ese muchacho, tú vas a ver, yo voy a hacer todo lo posible, para que lo vayan pasando, un momento, usted va a quedar loco, tú ves el muchacho, que hace los videos, que dice filé, y toda esa vaina, tú no lo viste, chacho, tú lo vas a ver, yo oye, yo estoy loco, porque lo lleven para allá, para que tú veas, picante, chacho, freco, tú vas a ver, yo nada más te voy a decir, tú vas a ver, cuando tú lo veas, tú me dices, pero, lo vamos a tirar en cancina, a ver si es verdad, que es un chaval más, tú estás loco, eso es la cosa de él, manda un par de videos, por whatsapp, por lo que, yo también, yo te lo voy a mandar, porque tú lo veas, tiene talento, muchacho, por ahí anda Gerardo, oye Gerardo, que fue, dos minutos, ya, para trabajar con él, ¿cómo fue? ¿cómo fue? se habla Gerardo, zapalón, my friend, Johan, la gente del Gold, brother auto, me da un beso a la niña, hermano mío, Arimendi, muy buena gente allá de Santiago, mi hermano es, Arimendi, pero un beso a la sobrina, él, él, seis, seguimos con la pregunta, con un señor, pero hay algo que más me ha sorprendido, tú y yo, o sea, tú no has jugado prácticamente aquí, en el país, tiene varios, solamente sin un titular, pero la gente, tiene un cariño a ti, como que tú tienes, diez años, con la liga, eso a lo mejor, porque yo soy un muchacho tranquilo, porque yo vine, hice mi trabajo, porque tú ves, vengo desde abajo, y lo hice callado, tranquilo, sin tuve, con humildad, y he seguido así, yo creo que es por eso, por la humildad, porque yo, a todo el mundo, lo veo igual, aunque sea tú, yo con todo el mundo, soy igual, no importa quién es, yo, por eso yo creo que es, porque yo soy, todo eso, hay muchos jugadores, que están allá arriba, y tú les pides una foto, y te miran, no, a mí no, yo, con todo el mundo, soy, soy tranquilo, soy bien, eso dicen varios fanáticos aquí, claro, hay que ser así, porque, hay que ser así, ¿tú recuerdas, en la última ventana, mi madre, no, me tenía loco, me tenía el oído, era agatado, y, o, ¿qué fue lo que tú le dices? ¿qué fue lo que tú le pasaste? Yo le di el pantalón de la selección, me tenía loco, era, estaba en la cosa, la cosa, la entrevista, y tú lo podías ver eso, tenía loco, pero no, tú ves cosas así, y te hacen sentir feliz, porque un muchacho, lo más bello de allí, que tú ves, que no era nadie, y ahora tú tienes fanáticos, que tú ves, la más, yo cuando me piden foto, me pongo feliz también, porque tú ves, yo cuando era chiquito, que iba a jugar, haber jugado a jugadores, pedía fotos yo también, y ahora yo veo eso, que me hacen a mí, eso es, tú ves, eso te pone contento, entonces, ya que tú tocas ese tema, yo quiero, hasta vos quitamos comentarios, ay, 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 no, en relación a algo, quiero que tú le dé un consejo, a esos jugadores, que se molestan algunos, que yo les pido, les piden fotos, cómo se le acercan, para preguntarle cualquier, ¿qué está viendo? Son fanáticos, están molestando su dinero, para allá, yo quiero que tú, a esos jugadores, que ya que tienes, un estatus ahora, hay veces que le molesta, a él, pero tú le imposé, no, para mí, un ejemplo, hay veces que, yo puedo jugar mal, para mí, yo juego mal, cuando yo veo un fanático, tú ves, que me dice, ven, mando una foto, aunque yo te he quillado, que se yo, si yo no puedo, tengo que, la única forma que yo diga, que no, es porque me están llamando, y tengo que irme, porque hay muchas veces, que yo tengo que estar adentro, y estoy afuera, tirándome fotos, pero eso son cosas, que hay que agradecerle, porque, esa gente, te vienen a ver a ti, y te quieren, tirar una foto contigo, eso, para mí, es una forma de, de apreciación, tú ves, cuando tú, está bien, perdiste el juego, cuando tuve un equipo, un muchacho del equipo contrario, que ven y damos una foto, eso, para mí, debería un poquito, no solo motivarte, pero, hacerte, sentir un poquito, contento, tú ves, pero, ahí hay, no todos los jugadores, son igual, hay algunos que no les gusta, pero, todo es diferente, todo es diferente, ¿qué significa, para Gervis Solano, a René de Solano? Esa fue la que me puso, para que tú veas, esa es tu tía, tu tía, la tía mía, esa fue la que me puso, para que voy, Aaron Hoffman, ese, como otro papá mío, Hoffman, es otro, como otro papá mío, me cuida, de que yo estaba en high school, se dio cuenta, que yo era un muchacho, bien, tranquilo, sano, y cualquier cosa, que yo, si necesitaba, qué sé yo, universidad, ayuda con esto, y lo otro, él siempre estaba ahí, y todavía lo está, es como otro papá, para mí, lo quiero muchísimo, ese, 100%, el coach Hammer, que vio a Palma, ese otro también, yo estoy aquí por él, por ese señor, que en paz descanse, si no fuera por él, por eso cuando yo tiro, lo tiro libre, siempre voy un, el pie derecho, siempre va para adelante, eso fue él, que en todo eso, porque yo tiraba, cuando yo tiraba, tiraba de lado, cruzado, estuve, y él me, me cambió todo eso, y me ayudó, pero cada vez que yo iba, tiró un tiro libre, me recuerdo de él, tú, que falleció, que falleció hace unos años, sin mentirte, para una cancha, daba dos horas, una hora en bicicleta, para allí, a jugar, una hora más, para volver, eran todos los días, en bicicleta, de aquí, para allá, de allá, para acá, yo para mí, yo creo que eso fue, me ayudó un poquito, pero yo nunca, la tía dice, Atleti, que diga, cuál fue tu regalo, cuando cumpliste tu 15 años, cuando yo cumplí 15 años, bueno, no me recuerdo, ¿no? No, yo tenía 15 años, no me recuerdo, ¿no? Ah, sí, sí, fue, ellos me compraron, cosas para ir, para el campamento, de los Sixers, yo fui, para el campamento, de los, de los 76ers, de jovencito, eso fue, oye, lo que hizo un fanático, me voy a poner, a montar bicicleta, ponte, arranquen de ahora, te sentemos, para la capital, para que tú veas, cómo salió, por aquí seguimos, es Alvin, es Alvin, no es mía, tú ya no recuerdas de eso, mira, no es mía, cuando iban en el baúl, en el carro, de verdad, le dije un par de cosas, no es mía, le abrí la cabeza, por sea que no es mía, Elvin, tú me puedes decir, el par de los buen gal, de la torre, dominicano, está el par de los que están ahora mismo allá, cinco que yo conozco, de que yo sé, los mejores cinco, que tú crees que están ahora, dominicano, está, Ega Ladri, está Miguel Lissén, está, se me va a dar los nombres, Miguel Lissén, ayúdame un chín, porque a mí se me va a veces, ayúdame un chín, Manny, Manny Quezada también, uno de los, de los dos, ah mira Manny, ahí está, saludos Manny, Manny, uno de los dos, y, déjame pensar, porque, hay par también, que me gustan mucho también, Reyes, Reyes Santana, tiene mucho talento, yo lo veo, mucho talento tiene Reyes, me gusta mucho, Pequeñito, Manito, también me gusta jugar, Manito, porque, cuando él, él aprende a controlar, la intensidad, pero, Manito, bueno, se le ve que, juega con mucho corazón, eh, Miguel Lissén, déjame que más, Uff, ahora mismo, no me recuerdo más, no, ¿Te acuerdas más? Por ahora, no, por gala, sí, pero, ¿no te diste 5 ahí? No, tú me diste, tú me diste 4, en el top 5, viene al fin, no me lleve, este no, me gusta, me gusta, me gusta, agárrate de, ya, ya Montero, entonces, ya Montero, va a, si sigue ahí, yeah, y esa palabra que dijo Adria ahí, ojo, ¿qué fue lo que dijo? Adria un charlatán, oye, no, yo no puedo leer eso, porque imagínate, chócalo, chócalo a mi hermano, chócalo a mi hermano, chócalo a mi hermano, chócalo a mi hermano, bien, 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 relajando, bien, ya lo grabaron, ya lo vi, no, pero, el muchacho se, se pasó, yo lo vi, pero, no un ojo así entero, pero se pasó, el muchacho, yo te voy a decir algo, si ese muchacho había estado, contra ustedes, usted va a coger el hucho, que a los cañeros le faltaban, esa cara así intensa, si, pero no te olvides, que Elías Soliman, está jugando muy bien, no, pero, imagínate, si, pero, oye, si tú te pones a todo esto, oye, el repuesto de nosotros, está volviendo la banca, no importa, contra quien tú quieras, nosotros estábamos para eso, nosotros, oye, nosotros teníamos que ganar, lea y yo, 4-0, se salvaron a Chepa, a la ojo tiene que estar por ahí, no, pero, todo el cañero estaba bueno, también, claro, muy bueno, la serie para mí está buena, yo, muy bueno, tenían al Polgarece también, a Chepa, que estaba jugando muy bien, Apple, y Jonathan, Jonathan se estaba pasando, 30, 30, 28, eso era, tenía el grande mío loco, dice, Franklin 27, que cómo te hacían los reales, con tres, tres gales, jugando al mismo tiempo, bueno, para nosotros funcionó, la cosa es que, yo, puedo jugar de dos, Vikingo, también en la selección, ha jugado de tres, y Juan puede jugar de uno, y Juan también puede jugar de dos, yo estoy diciendo, cuando el equipo quiere, y están todos para eso, no importa a los otros, tú, nosotros estábamos para eso, nosotros lo que queríamos, era ganar, no importa que el otro, meta 100, 80, estábamos, nosotros queríamos ganar, y así fue. Kelvin, tú has jugado ya en varias ligas, del nivel, y has jugado aquí, ¿qué tú crees que nos falta, en el sistema del, balonceta dominicano, para, para avanzar un poquito más, en el balonceta? La paciencia, tenemos que ser más pacientes, porque nosotros, el juego de nosotros es, el che decía, de motorita, de motoconcho, de aquí para allá, de allá para acá, tú ves, tenemos que, tomar un paso tranquilo, para atrás, y ver, el, el, el balonceto, de otra forma, aunque a lo primero, claro, que el balonceto así, de sistema, a lo mejor va a ser un poquito, más aburrido, porque la gente es lo que quiere, ver un show, pero si queremos cambiar, de verdad, esas son cosas, porque, míralo, eso fue lo que nos funcionó a nosotros, en, en el mundial, nosotros corríamos, sí, pero también sabíamos, cuando había que tener paciencia, y tomar la cosa tranquila, tú, porque no, no se puede jugar así, el juego entero, eso no, 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 no luce, no está, así que tenemos que poner, tener un poquito más de paciencia, y mirar, el balonceto, de otra forma, tú, pero, tú crees que, esa, 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 cómo se dice, ese peso, esa palabra, eso tiene ya, de los dirigentes, de los clubes, ¿está hecho verdad? Claro, hay que enseñarle otra cosa diferente, porque allá también, lo que, los jugadores que se, los jugadores que más aprecian, es a los jugadores que meten puntos, y no debería ser así, tú ves, como dijo, mi hermanita ahí, todo jugador que te mete 30, no es bueno, porque tú lo metes en una liga, que tiene nivel, y que tiene que hacer, otra cosa, tú lo tienes que, lo pone a defender, que tiene que dar el pase allí, porque tú lo metes en un jugador allí, que son buenas allí en el patio, pero lo metes para allá, lejísimo, que es otro tipo de basquetbol, y lucen mal, porque nada más saben, una forma de jugar, tú ves, así que hay cosas que, hay cosas que hay que cambiar, tenemos que ser más versátiles, tú ves, saber cuándo podemos correr, y saber cuándo tenemos que tener, paciencia, tranquilo, tú ves, tiempo que se, recorre, que tenemos aquí, claro, dice Marilas, de mayor calidad, el problema es que, hay que buscar dinero, ¿qué fue lo que dijo? uno de los problemas que tiene la liga, es que importa, si la liga durara cinco o seis meses, vinieran más jugadores de calidad, pero, una liga tan larga, hay que buscar mucho dinero, claro, claro, hay que cambiar eso, hay que, los jugadores también, tenemos que, poner en nuestra parte, porque, ah, metí cinco, treinta puntos, pero perdimos, no, espérate, si, eso es otra cosa también, que yo aprendí, está bien, yo sé, está bien, yo metí treinta, pero perdimos el juego, no, eso no, no está bien, yo metí trece, pero ganamos, ah, ok, yo te doy trece, te doy ocho asistencias, seis rebotes, cuatro, bolas robadas, y así, porque tú crees que a Sadiel no lo aprecian tanto, para mí, Sadiel es uno de los jugadores muy importante, y, y no te tira la pelota, se pone en la esquina, y dice, ah, está bien, si tú quieres, y estoy solo, yo la tiro, para arriba, pero, si tú, oye, vea un juego de la selección, yo vi el de ayer, que pasaron de Alemania, y mire nada más, Adiel, para que usted vea, y lo aprecian más, para que tú veas, Adiel, con seis, cinco, seis, cinco, papá, seis, cinco, ni seis, yo creo que seis, cuatro, seis, un chin, fajándose con todo el mundo, y él, oye, nunca me ha dicho a mí, nunca ha venido para mí, y me dice, hey, Solano, dame la bola, que nunca, 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 tú ves, él se faja, él sabe que, ah, mira, para nosotros ganar, yo tengo que hacer eso, me tengo que ir a tres trompas, con más dentro de tu cumple, me voy a dar tres trompas, me rompí la nariz, está bien, pero ganámoslo, y voy así, cosas así, porque estamos pensando mucho, coño, si yo meto 30 puntos, me va a ver bien, el equipo va a perder, pero, yo hice mi trabajo, así que hay que, hay que, hay que verlo a qué voy de otra forma, en mi opinión, real, claro, hay que empezar a educarlos, claro, desde, desde, desde chiquito, tú ves, hay que, va, no, no voy a decir que, va a ser un cambio así, de un día a otro, pero es un proceso, de los jóvenes, hay que enseñar, como te dijo Rigoberto, que a él le enseñaron, a jugar a qué voy de otra forma, y, que en el río, mira Rigoberto, tú ves, un jugadorazo, que, no necesita la bola en la mano, para jugar, se mueve de aquí para allá, de allá para acá, paciencia, mira, de los jugadores, de la selección, que yo, que estoy con, que juego yo, uno de los que más tiene paciencia, es Rigoberto, Rigoberto, que sale de un bloqueo, no la tengo, me la da para atrás, yo, coño, no la tiraste, no, no me gusta el tiro, vamos para allá, vamos a moverla, si tú quieres, busca tú en los videos, no da mal acceso, en todos lados, que un shooting guard, te salga, y no tengo un tiro bueno, y se la devuelve a poner, para que tú veas, eso, te va a quedar, eso te va a quedar, y como yo te conozco, cuando Rigoberto, se la devuelve, y no tú la tiras, oh no, te la voy a dar la tira, oiga señores, cuando, Elvis se la va a tirar obligado esa, yo tengo cogido ya, como tú te la pones ahí ahora, que yo no se puede hacer, para arriba, para arriba, ponte posición de bloqueo, va a tirar la ponesa, va para arriba, va para arriba, estilo Adri de León, tres pedras de una vez, tintan, 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 de acuerdo con la propuesta de Yamaha y con la creación de jugadores pero que eso está creada ya la asociación está creada yo no sabía de eso pero te voy a decir sí, claro, yo estoy muy de acuerdo porque eso lo que más acuerda de un jugador es que uno vive del basquetbol y que uno no le pague eso está muy mal yo estoy muy de acuerdo con eso la asociación, eso es algo que se tenía que desde hace mucho yo 100% tengo apoyo mío porque eso no está jugadores van tres meses y no le han parado todavía no, eso no es así ¿tú sabes quién hizo eso? en Venezuela hicieron eso ¿y qué hicieron los jugadores? aquí no se va a jugar y se paró a tal duda que resolvieron eso es algo que tienen que hacer, tenemos que unirnos toditos porque eso de que ganó tres meses y no le han parado eso está muy mal eso no va pero te voy a decir algo es que el principal problema son los jugadores que no están unidos ¿tú quizás? tienes razón tú no vas a jugar muchos torneos aquí eso pero el jugador no es aquí tú vas por un ejemplo tú vas por un ejemplo ahí te llaman para jugar en el torneo de Higüey un ejemplo y te ofrecen 20 mil pesos tú dices ya no soy poco pero me llaman a mí y voy a jugar por 8 mil normal ¿entiendes? sí entonces los jugadores no son unidos los jugadores no los son unidos por eso es el mayor problema que ellos tienen hay que arreglar eso entonces hay que buscar una forma tú ves de que eso se arregle para que eso no pase porque un jugador va a jugar más contento cuando sabe que le van a pagar que le están pagando y no le deben que un jugador que le deben tres meses si tú un equipo a mí me debe un ejemplo si a ti te deben tres meses va a ser lo mismo que el equipo te está pagando al día no es lo mismo tú no vas a ir con la misma intención no porque esta gente me debe en tres cuando hay una bola ahí suelta tú no te vas a tirar de cabeza porque ay me deben tres meses y si están al día no yo voy con topa ya tú ves así que eso es algo que yo estoy de acuerdo con la situación pero los jugadores tenemos que tenemos que unir ah mira mira yo recuerdo también que dice Gerardo Gerardo fue uno lo que estaba iniciando para hacer la situación de jugadores y la mayoría no quiere pero no le adverrá lo que te digo no son unidos los jugadores no son unidos aquí todo el mundo tiene su club yo no son unidos no son unidos los jugadores ah eso es yo no sé lo Gerardo yo no sabía yo cualquier gente que lo haga yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso porque es algo que beneficiará al jugador tú ves hay que proteger al jugador y que no le debe no para la asociación o sea en Italia también hacía una cosa que después de un ejemplo cada dos meses mandaban un papel a cada equipo y todo el mundo lo tenía que firmar y ese papel decía que te han pagado hasta este tiempo al día de estos tres meses al día si son doce jugadores y falta un papel al equipo le ponen una multa o no pueden jugar más cosas así tú ves y hay hay un paso sí hay que hacer la asociación pero cuando lo hagamos cuáles son los pasos que hay que tomar para hacer la cosa bien dedicamos hay que hacerla bien tú ves para que para que las cosas salgan como son como uno quiere tú sabes lo chulo que sería que yo te libre tú te lesiones yo te libre yo te libre y ah no vengan a la asociación de jugadores hay 200 para que te 2.200 pesos para que vayas levantando la terapia o la operación o lo que quieras claro claro eso es ahí para que uno juega más tranquilo eso no es que ah no te lesionaste ah no te jodiste no eso no es así no debería ser así tú ves debería uno tener un respaldo o algo pero lo que pasa es también cuando tú le digas a unos jugadores por ejemplo tienen que darme por ejemplo 100 dos de jugador la operación a esto que aquello todos lo van a dar si eso mismo que no lo dien que cuando algo le pase que no vayan buscando por ayuda porque uno trata de ayudarlo y poner un seguro por si acaso cuando tú cuando está bien no te pasa nada tu carrera entera pero mentalmente tú estás más tranquilo porque si te pasa algo tienes respaldo ahí te van a ayudar no di que ah no no me pasó nada no tú estás tomando ese riesgo tú ves si tú das lo 100 mensual está bien no te pasó nada gracias a Dios te pasó algo están ahí para ayudarte tú ves pero no puedes pensar así diga no a ver si te pasa algo y tú no quieres ayudar a la asociación no puedes venir pidiendo por ayuda no eso no es así las cosas tampoco son así pero vuelvo y repito el principal tema que tiene los jugadores no hay unión y eso tiene que cambiar de algún le dicen los tígeres pregunta para al final ya no es mía no es mía no está pasando en el baúl la historia del baúl Gerardo se la sabe esa dale dale ¿cuál fue la historia del baúl? ¿qué pasó? que estaban en Puerto Rico cuando yo saqué yo no tenía papel y le dijeron por lo menos llévenlo para Puerto Rico para que se foguee por lo menos ahí yo me enfrenté contra Vareja y toda esa gente pero estaba estaban los caminos en el tele no cabíamos todo y los novatos nos fuimos en el baúl atrás era una una jipeta fuimos en el baúl atrás una van que se yo y estamos hablando que se oye otro y yo le yo le estoy diciendo a Noemía papá él está diciendo no que división 1 es esto división 2 está bien pero división 1 división no que se yo tú tienes que ser inteligente tienes que tener un plan en tu cabeza no que él va a que está bien tú eres enfermo con tu baquebol yo también pero hay algo que también es muy importante y es la educación si un ejemplo tú no no te graduaste de la escuela y ya el baquebol un ejemplo yo te libre te lesiona y ahora que tú haces no tiene nada entonces yo te voy explicando a él la importancia de tener su diploma comito esa vaina por si tú ves hay que tener su plan B por cualquier cosa tú ves eso fue eso fue lo del baúl está mucho o algo en educación se viene ahí por esa oportunidad claro porque no es que me lesioné no tengo nada que hacer está bien mi plan B está ahí yo tengo mi diploma me voy para allí para donde sea pero tú ves tengo mi educación que me puede ayudar a progresar en otra cosa oye dice Adri que si te acuerdas suelta eso suelta eso Adri Adri suelta eso suelta eso suelta eso con esa yo me la sé tú te la sabes no déjalo así déjalo así cuéntame eso cuéntame eso Adri 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 el culpable fue yo que sigue mirando para abajo elvin dime con cuál de los muchachos te lleva mejor tú en el juego o sea se siente más cómodo que las jugadas salen más fáciles quizás por la forma de jugar o porque se llevan bien que nada más tienes que mirar y ya sabes lo que vas a hacer para una mirada mira Juanco ahí Juanco fui yo el palomo porque seguí mirando para abajo no pero el que el que yo me siento más cómodo con Eloy yo y Eloy hablamos mucho en la cancha mira esto y lo otro una cosa que yo no veo mira mira esto él no ve algo Eloy mira por allí que esto y lo otro usted está jugando así pero yo y él tenemos una buena un buen conocimiento de cómo jugamos los dos y hablamos mucho así mi hermano hermano mío nos llevamos sumamente bien y con él en la cancha sí claro él es que te hace los bloqueos claro pero tienes que saber si no se la da un par de veces pero eso es tienes que saber jugar con Eloy hay que saber jugar porque Eloy también hace Eloy es un jugador muy inteligente muy demasiado tú ves y tienes que saber que también él te va a hacer un muy bueno bloqueo pero hay que dar la pelota también él no va a estar corriendo aquí para allá a lo loco nadie quiere nadie quiere hacer eso tú ves esa temporada 2018 no te completa ¿qué jugador te impresionó? que tú no conocías y cuando lo grito wow cuánto talento tiene este muchacho el 18 cuando éramos campeón estoy pensando en cuando éramos campeón estoy pensando en los jugadores porque no me recuerdo te estoy impresionado por tu por su forma Hyson Hyson me impresionó mucho tú porque tienes todo tu urbina sí me impresionó el el teletubio me impresionó mucho cuando jugó el Tajo Bondo yo creo que con los Soles y yo pero ven acá yo lo vi en el Huracán y yo no creo que él estaba andando muchos juegos y después lo vi en los años lo vi con los Soles y yo pero ven acá y este muchacho Hyson me impresionó me impresionó pregunté ¿qué fue tu jugador favorito? sí ya dijo Kobe ya dijo Kobe ya dio no el final que intentó él dice Jorge Brahma que sí sí pregunta por Juancho Juancho es una persona tranquila él no creo que él quiere que uno hable de él así pero es una muy buena persona me llamo muy muy bien con él pero también me ha ayudado también con el tema me ha dado muchos consejos me ha dicho esto y esto y lo otro pero él es muy muy buena persona también me llamo muy bien con él Elvin de esos talentos dominicanos que tenemos la SAA cuál 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 tu perfil te lo dije te lo dije te lo dije hace mucho yo te lo dije tú a ver sí me gusta mucho el claro y eso que usted no ha visto nada yo lo conozco a él de chiquito y lo he visto tú ves crecer pero ustedes no han visto nada todavía deja que tú lo veas de verdad de verdad y tú digas ya tremendo talento tiene no hay otro talento por ahí que tú que tú conozcas que tú hayas visto dominicano que quizás el público dominicano no lo ha podido ver por alguna razón tú conoces a Omar Silveño que estaba matando en Diamond otro problema Omar es un problema Omar muy bueno también hay hay muchos por ahí que uno no conoce yo vi un jovencito también que se llama Kobe Hibrea por ahí lo vi unos videos de él ese yo lo he visto el balde video ese también es jugador y hay que tienen mucho potencial lo que tienen que es seguir trabajando y después tú vas a ver que los otros se resuelve se resuelve solo ¿tú tienes alguna rutina alguna cábula antes de los juegos que tú o sea tú juegas hoy y tú haces nada más eso cuando vas a jugar cuando te levantas no se bañe ese es sucio a mi no me gusta comer yo no como yo como si el juego a las 8 nada más como al mediodía pero después no como más no me gusta y me gusta jugar comiendo chicle eso es otra comiendo maticando chicle maticando algo lo vi lo vi estaba quemando pero no he visto tanto de él pero del video que vi se ve que tiene mucho talento con Andresito yo él practicamos junto en la selección Andresito también otro que tiene mucho talento mucho potencial todos los jugadores tienen mucho talento lo único es seguir trabajando seguir trabajando enfocado como los caballos ahí fue mirando pa'lante tú ves si uno se cae un par de veces eso es normal eso es parte de la vida pero lo que da es que levantarse y seguir aquí dicen que tú opinas sobre el verdadero mi hermano también yo a cada rato a cada rato le decía oye olvídate de todo el mundo todo el mundo sabe el talento que tú tienes olvídate de todo yo confío en ti suéltate juega le muestra a todo el mundo quien tú eres también hay que hay que apreciar el juego de él porque él es un jugador muy versátil de él ahí el Che supo sacarle sacarle provecho a él tú ves le dio confianza también pero Luis David Montero tiene muchísimo talento mucho talento yo se lo digo a cada rato antes del juego antes del juego entonces mejor juega tranquilo tírala fallaste está bien ya juega tranquilo pedimos por aquí a Mauri es lo que a Mauri a Mauri puso que a Mauri mi hermano todo el mundo son todos son mi hermano todo ¿cómo fue? está frío está bajita tu tasa de rechazo como ¿qué fue lo que dijo? filión ¿y qué tú opinas de hacer de Somoza? de Somoza que verdes somos un personaje si hay una persona que está más loca que Adri es Somoza ya tú sabes Adri está loca le falta Adri me va a matar tú a ver tú me vienes yo estoy echando mucho con Adri pero es mi hermano alguna no pero yo me doy cuenta porque en todos los post puede ser hasta de boliche y tú dices y eso que me puse en Adri es que Adri es mejor que si todo fue yo me río ay yo me río con Adri yo me río dicen por aquí que si no hay alguna anécdota o cosa con el Che en la selección una anécdota o cosa si no hay con el Che en la selección no entiendo como lo en español no me escuchas no entiendo no se está frizando se está frizando ahora y eres tú que te está frizando te friza ahora eso soy yo pero como así un anécdota como así que significan pónmelo en español más para tu lado ah ok que tú me entiendes la palabra anécdota no sabes cuál es sí pónmela en español ok una anécdota es como un cuento un cuento una historia si no hay del Che me dijo cosas con la selección muchísimas yo no sé yo no sé creo que hay muchas estamos déjame ver él no hizo una estamos jugando defensa de aquí para allá de allá para acá y todos no estamos supuestos hacer cambios y no lo estamos haciendo estamos haciendo mal y nos trató nos dice yo yo este no es tan complicado se lo voy a poner fácil a ustedes cuando hay un él dice yo me casé cinco veces cuando hay un problema en la casa hay una sola cosa que hacer cambio eso es cuando hay problema en la casa switch cambio es una historia del gran Che pero hay mucha el Che es un tigre él ahí se le ve ahí se le ve ahí se le ve y Janis es tan imponente así como se ve por televisión eh si es un talento increíble pero tú sabes que en FIBA las son diferentes todo el mundo hay jugadores que se hacen si no es FIBA por las reglas que hay otro jugador del palo te dejan jugar más te dan más golpes ahí fue que se aprovechó ayer lo tenía loco y tú sabes que cuando cuando la cancha se hace más chiquita tiene más ayuda se hace más más difícil de jugar ellos yo creo que con él con él ellos jugaban mejor sin él tú ves porque él demandaba mucho la pelota equipo así tú ves un poquito con la forma que tú te expresas sobre el Che el Che ha sido el dirigente que te sentía más cómodo yo creo con la selección aunque no es fácil jugar por el Che porque el Che siempre es arriba de uno pero cuando él te de esa calidad tú tienes que recordarte que él pero él ten la equina tuya como quiera tú porque hay cosas que te bueno yo creo que está aquí internet de pinga ropa internet de pinga a usted mejor está robando wi-fi loca no yo tengo otra internet tengo de pinga y tengo del piso compañero mía le hablo ahí a Yago a el que tú le hablo ahí entró ahí si me lo hablan de que pasó si Yago ella es mao entró ahora si en internet Yago Yago Mateus in the building si que hicimos Roca ya ya para cerrar porque internet está medio molestoso ahora dime un consejo para esos muchachos que te ven quizá como un ídolo que quieren seguir tu paso nada que si yo lo podía hacer lo puede hacer tú ves todo el mundo porque hay que tener esa mentalidad de seguir trabajando puede ser cualquier cosa que pase uno no se puede rendir puede ser mal que se yo hay que tener perseverancia se dice perseverancia que se yo como se dice hay que tener perseverancia hay que tener perseverancia que la vida es así la vida nunca es una línea derecha tú vas a ir caminando y te vas a trompezar eso es normal cuando eso es una cosa que tú ves que yo aprende cuando va la cosa mal no te puedes ah no que está bien pero eso es parte de la vida no te puedes quedar y que ah no me caí déjame sobame no levántate y sigue para adelante tú ves porque así es la vida y nada va a ser regalado y uno se siente mejor cuando uno trabaja por la cosa y nadie te puede decir ah no y mira yo no seguí tú ves trabajando enfocado y que sigan poniéndole esfuerzo que las cosas se van a dar pero mira como son las cosas ahora la inteligencia se arregló oye oye a mí no me llaman con ese interés para para que un palomito que palombo que palombo ay es mal es mal es mal es mal realmente tú pensabas que Neemí iba a dar esa temporada que Neemí si claro yo no voy a decir nada pero yo porque él sabe yo sabía yo sabía porque yo sé el talento que Neemí tiene eso es que todo el mundo tiene su tiempo diferente lo que hay que tener es paciencia igual que yo yo estaba ahí nada nada y después de un momento a otro tú ves hay que tener paciencia hay que tener esa paciencia cuando el tiempo llegue hay que tener paciencia y seguir trabajando porque cuando el tiempo llegue tú te has preparado y el tiempo de llegó y qué pasó estaba preparado ese esfuerzo claro ese esfuerzo eso no eso fue él estaba para eso y gracias a Dios se le dio se le dio ¿me has recibido alguna oferta de la liga de Puerto Rico el BCN? yo si había unos planes ahí pero yo creo que fue el año pasado con el equipo Germán yo voy a decir Germán el equipo si había uno pero es que yo nunca he tenido todo el tiempo de por la temporada donde yo juego no tenía etiquetudes siempre chocan y no no he podido bueno yo creo que ya está bien ahí duramos casi tres horas ah mira dice Luis Solano ¿de dónde es por qué tú te metiste cuando te te acabaste a los cinco años? pero chaladán es de primo chaladán usted no tú sabes que a veces mamá no me ha dado una cosa que se yo ya no me la da o me voy ¿dónde me iba yo? yo tenía un perro en el patio de adelante él tenía su casa yo recogía mi mi juguete un pantaloncillo me iba a mi banda con mi maleta y me metí en la casa del perro me voy a quedar aquí para que hace el perro ahí también que veamos los dos que me proteja por si acaso ya lo saben ya lo saben ya lo saben ya lo saben cosa de muchachos hermano si usted usted lo sabe cualquier cosa está en tu disposición tú lo sabes tranquilo con Dios por ahí te cuida mi gente se cuida que esto va a pasar eso es muy importante que es en su casa que esto es de verdad no es mentira es como un relajo y nada mucho Netflix mucho YouTube después pasa después todo el mundo puede salir tranquilo pero vamos a cuidarnos y vamos a ayudarnos mi hermano te cuida buenas noches mi loco chau